que juego silent no es bueno contra esta shit casio, es que casio es muy bueno igual casio puede ser, pero es muy skill match ya, vamos a ir cindra, vamos a ver si la cindra me da un poco de felicidad wean sale a ver esa wean en stream chat reality de tiktokers pero igual yo no veo reality wean tu veis minitas nomas porque te van a cagar no, nada es broma chan igual me encantaria que te caguen wean fuera wean yo no quiero salir, no voy a salir nunca mas contigo wean no wean porque quieres que sea como tu imbecil? si, si, si oyeee no, perdon, perdon tío, he pedido la vergüenza eh, esta el pack en medio no me diga eh esta falta de respeto que me flasho ese si, dale, flasho la irelia por si caso ok, aviso, gracias por el aviso, aviso no, yo te aviso que gracias por el aviso gracias por el aviso, aviso oh, nani segun yo normal puede ser si veais la habilidades no guan pegué todas las habilidades oh my god va subiendo el pike no puedo creerlo lo que esta pasando pero el que le regala lo de lp a rayi se lo estoy quitando guan literal no pare de quitarme lp menos mas nos cagamos la risa si no si no, puta la verdad morgana por favor stop pushing estamos muy greedy me pide leche guan que paja que escucho este tema instantaneamente me recuerda ir a recartar me llega hasta a dar rabia ey 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 ultio el dreivet ui va hueonado pero me pingais pa todos el lado me puse nervioso ya pero es que no pude ver a donde ya me salve oh tengo hambre esta por una lechita calientita en el pecho por favor gankeame tenis guan alguna vez te han pedido leche ah? te han pedido leche? si la mesa tu tambi igual lech una vez tu mamá es justo en tu casa y me he pedido leche Que raro weon Si yo Dame a ti weon Por favor a silencio Yo en verdad espero que tu no te patees Espero que no te caguen a ti tampoco Osea te vi feliz No a mi ya no me pueden cagar Soy un bambi libre Un bambi libre? Ojalá te dispare un cazador Y te enamores Oye weon spoiler de la película No perdon He decidido a Racky si puede mandar un saludo a Aeropump Por favor quedo muy triste Eso hijo Dale mandale un saludo weon Por favor Bueno Hizo silencio supongo que nos le quieren mandar un saludo No 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 se estan matando Se estan matando en ese preciso instante weon Nooooo Draven mía ah Draven mía ah Ojo Y este es faker? El Faker What was that brother? Pero weon viste lo que jugo la Morgana Si gralo weon Ve que rara esta cancion dice que le da leche en la boca weon Pero y donde mas te da leche? Estara hablando de su vieja que tiene que alimentarla Si hermano Si hermano Si yo puedo dar un vaso de leche que se lo tome la persona En la que? En la en el vaso Ah ya Por que te rei? No 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 nada creia haber escuchado otra cosa weon Ah Ay Y cuando salgo de mi casa lo que va a me preocupa es que si No tengo tu midlaner aca hace media hora Yo voy yendo, yo voy yendo, yo voy yendo Igual sale muy bien Bueno mate uno Mate uno, mate uno Gracias por el follow Warnach Se esta luciendo el Racky Saludame Saludo Tapia lindo Tanqueate por Rengar El Rengar es el niño kill Saca la kill y se da Narnia weon Agarro la wave de medio Ah pide perdon Estas metiendo la wave el Kennen Uy esta en uno weon Agh Uy weon es malo Ay te moriste Estoy muy triste en este instante Ay no No puede ser weon Pidan perdon Al toque weon Y el Rengar donde esta? Ay estoy muy triste weon Un chat lo di todo y nunca fue suficiente Te van 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 Te vengo el culiao culiao bueno weon No estaba ni mirando, si soy yo con la linda Ya weon, pero donde esta tu militar weon, para un juego Yo soy un weon egocéntrico No estaba ni mirando, te va la Irelia ahora Te va la Irelia, te va la Irelia Que me venga, que me venga Me pase de consenso Pero weon, te aviso weon You wanna hit me No importa, si soy fake, ya weonado, no entendí Dale, estoy subiendo No puedo tratar de entender lo bueno que soy weon Mira, boom Cállate, cállate Voy, 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 voy Estoy acá Al horn Yo estoy a otra galaxia, estoy a otra galaxia de nivel weon Estoy a otra galaxia de nivel Déjame una kill, por favor Pega la Q, puede ser, fine Este nivel no estaba comprendido weon, no estaba comprendido este nivel Se murió? Te dejo la kill y se te va, que increíble weon Pero weon, cállate por favor Avanza por ahí, yo salto por allá No, mira, está acá Pero como está este tipo en nefar No puede ser What? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Uy, está pillado Estoy en next level, estoy en next level Es que yo no sé por qué se me había olvidado jugar sin dragon Estoy recomiendo subir a oro platino No jugar a de carry weon No quiero ver como un mentiroso weon Tú quedaste como un sordo Y eso yo soy el sordo weon ¿Qué? Estoy haciendo a de carry, a de carry no weon Estoy haciendo un rol muy culeado You wanna hear me Yo 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 wanna hear me Me estoy pajeando en medio resistiendo weon Nooo Llego la mega pelota en la cara weon Weon Ey, tomamos esto Fue una chusa esa weon El main bowling Estoy orgulloso de ti chanchi Estáis jugando cada día mejor weon Oye el tapo, acá me ven cuando me rasco los cocos weon Tengo que mover mejor la cámara Ahí sí Spoggers, 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 spoggers Ahí sí no se ve, mira Creo que estoy más dead No, estoy acá contigo mi amor Estamos acá para defenderte en este camino tan difícil que es la vida Toma tonto recurso Uy, voy Bueno Estoy bastante reguleado Ven, ven, ven Que bueno acá hasta morir Dale Vamos ¿Contenido? Si, si, si Te apuesto que lo limpiamos a todos Dale, dale 1B, ¿no? Tuve, 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 te lo dejé porque soy buena onda Muchas gracias aquí Si, 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 lo sé, lo sé Q de zoneo Nos te pierdan atrás Nos te pierdan atrás Dale, dale Trampa de acá Trampa de acá Ojo Vamos al Pyke, vamos al Pyke Se asoma al Pyke y le mete la pelota en la cara La Irelia No pueden con nosotros No pueden con nosotros No pueden con nosotros Mira, mira, mira Dale 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 Sigo yendo Sigo yendo Sigo yendo, voy fluyendo en este momento Me siento como en el río Me estoy ahogando Me siento como en el río Me estoy ahogando pero no me siento No soy un juego pero juego al Nintendo Yo me prendo Estoy presente en este momento porque soy Kaiser Dog Y tengo la luna chica Me caga mi polola y me va a patear Bueno Bueno Lo tengo que hacer Lo siento No sé No sé No sé Mándalo una donación al Rack y pídele un saludo También puede ser eso O que me done a mi Uy, te moriste No, estoy acá Lo siento No, no... Deporveré Atoy No, no No, no No dije No, no Ay creo que puse la trampa Mal pongo otro por si acaso Oh creo que puse la puede pegarle Grammy Puniendo De Travel 男 Creo que puse... La trampa mal pongo... Si acaso No Hay menos Un Le pego el stun Ay, casi, chicos Ay, no pude descubrir Cómo ganar en este directo Ah La próxima vez voy a tener que abrir No, carajo 1, 2